Decenas de perros domésticos acompañados de sus propietarios participaron en el Canotón 2024 en Taxco, donde los animales al lado de sus dueños corrieron, trotaron y caminaron por un circuito de aproximadamente 2 kilómetros. La Plaza Borda se vistió de salida de este evento el cual busca recaudar los fondos para la esterilización de por lo menos 70 perros que se encuentren especialmente en calidad de calle para evitar que las crías sean enviadas a la vía pública y se incremente el problema que tiene Taxco de la fauna canina. Desde muy temprano llegaron los dueños con sus mascotas para anotarse y salir a realizar el recorrido por las principales calles de la ciudad. Las mascotas se notaron alegres por poder hacer esta caminata la cual llegó al mismo lugar donde también hubo la entrega de las medallas a los participantes y así poder cooperar para la causa del control animal doméstico como es la fauna canina en Taxco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.